Bien, pues vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias, Señor, porque en el día de hoy, a través del culto, podemos restaurar nuestra fe, podemos restaurar ese poder que solo puede venir de ti, y nuestra oración es conectada para disfrutar de esa bendición del trono, de tu obra que sobrepasa el tiempo y espacio. Dios Padre, en este momento, que toda la oscuridad sea quebrantada. En este momento, tus hijos aquí se han reunido confesando que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendícenos, Señor, y edifica nuestras vidas sobre esta confesión. Permítenos ser las personas que son felices por el Evangelio, que somos los testigos para llegar hasta el último de la tierra. Dios Padre, tu palabra es viva y eficaz. Obra con esta, Señor, en nuestras vidas. Sana nuestros corazones, nuestros pensamientos, para que realmente podamos disfrutar del Evangelio. Tu palabra dice que tú has dado la respuesta al hombre, y que esta respuesta es Jesucristo. En el día de hoy, permítenos concentrarnos solo en ti, que podamos descartar, desechar todo aquello que nos impide disfrutar del Evangelio. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén. La palabra de hoy, la vamos a encontrar en 2 Timoteo 3, del 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Amén. El título del mensaje de hoy, de esta Escuela de Evangelismo, es Continúa en lo que has aprendido. La palabra de Dios, como hemos leído, la verdad que es útil para todo. La palabra de Dios, hasta el punto que no hay una mayor sabiduría en el mundo que la palabra. Si de verdad nosotros creemos tal cual aparece en la Biblia, ganamos una gran sabiduría. Justo esta semana, Pilar me decía en el Darapán, que ha leído en el periódico que hay un escritor, y se vuelven famosos, y le darán hasta premios, que ha escrito sobre la creación, o algo así, ¿no? Me decía, cuando ya está escrito en Génesis, pero él ha vuelto a escribir algo, ¿no? Científicamente, probando cosas. Fíjate, si pudiéramos creer en lo que aparece en la palabra de Dios, no hace falta preguntarse tantas cosas. Ya lo pone ahí todo. Con creerlo, pues tendríamos la mayor sabiduría. Nosotros, que somos creyentes, de verdad tenemos que creer. De verdad ser las personas que disfrutan del Evangelio. Entonces, nada será un problema. ¿Qué puede ser un problema para mí si aquel que lo tiene todo, aquel que es todopoderoso, que es Dios, Jesucristo está conmigo, ¿quién contra mí? Dice la palabra de Dios. Si yo puedo creer en esto, nada será un problema. Lázaro que estaba muerto, Lázaro sal de la tumba, hasta la muerte. Os bendigo para que realmente podáis creer y disfrutar del Evangelio, así como continuáis en lo que hemos aprendido. ¿Qué es lo que hemos aprendido? En nuestra fe hay unos básicos, unos fundamentos. ¿Qué es la palabra de Dios? En el momento que nos salimos de la palabra de Dios, de verdad que ahí no hay verdad. La Biblia, ¿no? ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios. Esta palabra que yo recibo a mi vida es guía en el camino de fe. Os bendigo para que hagáis el camino de fe teniendo la conclusión o teniendo la respuesta del Evangelio, teniendo la respuesta y la conclusión en que la palabra realmente es completa y nos guía, es perfecta para mi vida. Teniendo la conclusión o la respuesta de la oración, ya hemos recibido todas las respuestas. Con el Evangelio hemos recibido todo. Ya Jesucristo lo consumó toda la cruz. ¿Qué respuesta nos quedan por recibir? A través de la oración, que la oración es la llave para disfrutar de las respuestas que ya he recibido. Si ya tienes a Cristo, ya lo tienes todo. De verdad, no te preocupes. Simplemente disfrutando de Cristo, todo empieza a ser restaurado en ti. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. Jesucristo dijo, no hace falta que ores por otras cosas, ni el qué comer, ni el qué vestir. Es importante, yo lo sé que lo necesitáis porque tenemos cuerpo físico, pero no te preocupes por estas cosas. Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. La oración es la llave para disfrutar de lo que ya Dios nos ha dado. Bendigo para que viváis con ese corazón, con esa actitud. Pues no tengo nada, pero vivir como si lo tuvierais todo. Porque de verdad que es así. Nosotros tenemos unos básicos, unos fundamentos que están en la palabra de Dios y nosotros tenemos que creerla. ¿Qué es la palabra de Dios? Pues en la Biblia podemos encontrar en Apocalipsis 1.3, que es un libro de profecía, al cual cualquiera que escucha la palabra, cualquiera que la lee, cualquiera que la recibe, que cree en ella, recibe bendición. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios, los que leen en ella, los que meditan. Claro, con esa base espiritual de que uno es hecho hijo de Dios, que ha sido librado del destino de Satanás y del problema fundamental que todos teníamos. Con esa base, aquel que lee la profecía de las promesas, aquel que lee la palabra de Dios, recibe bendición. Si vuestro deleite está en la palabra, en lo que dice Demir, y realmente lo recibís tal cual y lo creéis, ahí Dios obra grandemente, os trae gran bendición. ¿Cómo nuestra vida ha sido restaurada? Nosotros somos testigos. Yo tendría un montón de evidencias y testimonios que poder contar. Simplemente he confesado, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Dios ha restaurado toda mi vida, ha abierto todas las puertas bloqueadas y me ha bendecido grandemente. Es que me usa para predicar este evangelio a todas las naciones. Y me ha dado la respuesta que todo el mundo necesita. De verdad, es una gran bendición la que hemos recibido. Simplemente, en España, que hay una cultura donde derrumban a Jesucristo y exaltan continuamente a María, el que haya creyentes como vosotros que confesáis, Señor, tú eres el Cristo, el solucionador de todos mis problemas, la solución a todos mis problemas, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eso a Dios le agrada un montón. Si con esa fe meditáis y creéis en lo que pone la palabra de Dios, tal cual, he cruzado de muerte a vida. Ya no hay condenación en mí, porque la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de la muerte y el pecado. Si realmente lo creéis y lo confesáis, empezaréis a disfrutarlo. El Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo, con creerlo, tal cual aparece en la Biblia. Grandes respuestas y evidencias aparecen en vuestra vida. ¡Qué gran bendición! ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que fuera de estas profecías, fuera de la palabra de Dios, no hay bendición, todo lo contrario. Solo hay destrucción, porque no hay camino para el hombre. La Biblia o la palabra de Dios, bueno, mira, ahora aparece, se me había olvidado que la había puesto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Aquellos que viven con la palabra de Dios, bienaventurados, bendecidos, significa, ¿verdad? La palabra de Dios es una promesa eterna, como dice en Isaías 48, sécase la hierba, la hierba crece, se vuelve verde y después se seca. Marchítase la flor, pues sí, la flor crece, florece, pero después se marchita también. Pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre, es eterna. Vosotros os aferráis a un pacto, esa palabra continuamente os bendice. ¿Cómo he llegado yo hasta aquí? Mi madre que oraba por la evangelización del mundo, si yo al principio quería ser futbolista, pero esa oración de mi madre ha venido sobre bendición sobre mi vida. Y yo no cambié mi vida por la de un futbolista ahora mismo. De verdad, es que no hay nada que me haga más feliz. Yo creo que el fútbol no me haría tan feliz. Y mira que me gusta. Últimamente aquí, cuando vine al principio en Corea, me levantaba de madrugada para ver el fútbol. Ya me importa menos. Ya prefiero dormir y descansar. No me hace feliz. He cambiado en ese sentido. La palabra de Dios es eterna. Os aferráis al pacto. Este pacto obra en vuestra vida por la eternidad, hasta el último de vuestros días. ¿Quién soy vosotros? ¿Cuál es el pacto de Dios? Soy la persona que Dios ha llamado. A través de mí, las puertas para el evangelismo y las misiones se van a abrir. Ese es nuestro pacto. Ve y predica el evangelio a todas las naciones. Esas prometas son eternas. Bienaventurado el que lee, el que oye la palabra. De verdad que es así. No solo eso, sino que la palabra de Dios es guía a nuestras vidas. ¿Por qué? Se cumple. Tal cual ha sido profetizado. Tal cual Dios nos ha dado la palabra a través del pastor. Así se cumple en mi vida. De verdad que sí. Que es una gran bendición. La palabra de la semana. Esta semana se ha ido cumpliendo en mi vida. Os bendigo para que creáis en ello de verdad. Una hermana de uno de vosotros me decía también en su fórum. Es que a mí me ha hecho mucha ilusión porque ha llegado un amigo y me ha dicho es que últimamente estás que te salen alas. Decía, claro, como las águilas, decía ella sola. Entonces, claro, como la palabra, es que aquellos que esperan a Jehová, Dios, ¿qué le ha prometido? Nuevas fuerzas. Los no creyentes te ven y ¿cómo te ven? Como que tienes alas nuevas. Te ven con nuevas fuerzas. Te ven que caminas y no te cansas. No te fatigas. Corres y no te cansas. De verdad que es así. La palabra de Dios es guía para mi vida. Simplemente he restaurado cinco minutos esta semana. Dios me ha dado nuevas fuerzas. Me ha restaurado completamente. Simplemente me pongo un poco delante de Dios. Es su promesa. Bienaventurado el que medita, el que guarda las cosas escritas en su vida. No solo eso, sino que la palabra de Dios es arma contra Satanás. Satanás, que es un ser que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Fíjate, lo primero que hace, él te quiere quitar la palabra. ¿Por qué? Si tú tienes la palabra, porque Dios nunca miente, es lo único que él no puede hacer. Decimos que Dios lo puede hacer todo, pero hay algo que no puede hacer, que es mentir. Si te quita la palabra, te quita toda la bendición. ¿Cómo engañó a Eva? ¿Cómo la hizo caer en tentación? Le robó el pacto, la palabra de Dios. Por otro lado, Jesucristo, ¿cómo venció a Satanás? Fíjate, Satanás, que ha atrevido hasta a Jesucristo fue a tentar. ¿Por qué? Sabía que el tiempo ya estaba cerca donde Jesucristo iba a morir en la cruz. Y sabiendo Jesucristo que ya todo había sido consumado, dijo, darme de beber para que la profecía se cumpliera. La palabra continuamente se va cumpliendo. Y diciendo consumado es, entregó su espíritu, inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Sabía que ese tiempo iba a llegar. Por eso Satanás, ¿qué hizo? Tentarle, ofreciéndole, dándole todo. ¿A cambio de qué? De que perdiera la palabra de Dios. De que esa profecía no se vaya a cumplir. Sabía quién era Jesucristo, claro, lo sabía. La simiente de la mujer, quien iba a venir a pisarle la cabeza, a destruirle. Sabía que otra cosa no iba a poder destruirle, pero que la muerte de Jesucristo y la resurrección le iba a vencer para siempre. Jesús, en Mateo 4, cuando Satanás viene a tentarle, le vence con la palabra. Jesucristo había terminado un ayuno, no me salía la palabra en español, había terminado un ayuno de 40 días en el desierto, tenía hambre. Satanás viene, pues tú tienes poder, tú eres Dios, pues haz que estas piedras sean pan y así comes. Puedes hacer lo que hay de malo en esto. No tentarás a tu Dios continuamente con la palabra. Bueno, pues si tú eres el hijo de Dios, salta desde este acantilado que cuando salten los ángeles te van a proteger. No tentarás a tu Dios, le dijo. Con el pan, ¿qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre. Bueno, pues si te arrodillas ante mí, mira, mira todos estos reinos, toda esta tierra, yo te voy a poner sobre toda la creación, sobre toda la tierra para que la gobiernes. Claro, Satanás tiene ese poder porque es el príncipe de este mundo. Mira toda la oscuridad que tengo, mira todo lo que estoy gobernando. Todo esto te voy a poner yo como dueño si simplemente te inclinas ante mí. Dios, Jesucristo, continuamente con la palabra le venció, venció toda la tentación. La palabra de Dios que dice que no adorarás a otro ser que no sea tu Dios, Jehová. Como Jesucristo tenía la palabra, no importaba de qué forma Satanás le quisiera engañar, él viene como ángel de luz. Es que parece algo tan bueno. Uy, qué bien, mira lo que me ha tocado, la lotería. Ahora, fíjate, voy a ser rey o príncipe de todo esto. Y sin darnos cuenta ¿qué nos ha robado? Toda la bendición. Sin darnos cuenta ¿qué nos ha quitado? la bendición de la palabra. Por eso, queridos creyentes, os bendigo para que qué, que permanezcáis continuamente en lo que hemos aprendido. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y fíjate que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Permanecer en la palabra. Hay un propósito de aprender de la palabra de Dios, de la Biblia. ¿Por qué nosotros aprendemos? ¿Por qué meditamos en ella? ¿Por qué leemos? En Juan 20.31 dice la palabra de Dios que todas estas evidencias que fueron escritas en la Biblia, todo lo que fue escrito en la Biblia, es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Fíjate, el deseo de Dios, el objetivo, el propósito de Dios es que tengáis vida y para que tengáis vida envió a Jesucristo. Por eso lo que Dios quiere es que creáis en Jesucristo, que fue a quien envió, no envió a María, envió a Jesucristo. Dios quiere que creyendo en Jesucristo realmente tengáis vida en su nombre. Este es el objetivo o el propósito. ¿Para qué? Como dicen Romanos 15.4, porque las cosas que se escribieron antes, todas estas cosas que fueron escritas en la Biblia para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Dios nos dio la palabra ¿para qué? Para que tengáis esperanza. ¿Tenéis dificultad? ¿Estáis un poco de bajón? Escuchar la palabra de Dios. Verás cómo Dios restaura vuestra fe y vuestra esperanza es restaurada. ¡Qué bendición! Los no creyentes no pueden disfrutar de esto. Escuchan la palabra y es como si nada. ¿Lo debo creer? ¿No lo debo creer? Se lo preguntan. ¿Es verdad o no es verdad? Pero esto es en todos los casos es muy complicado. Con lo simple que es creerlo o recibirlo tal cual. No tenéis fuerzas de escuchar la palabra. Es que Dios os habla a través del mensaje. En medio de la palabra de Dios un versículo os cambia la actitud completamente. os cambia el estado anímico. ¿Por qué? Ahí está la esperanza. En medio de toda situación a través de la palabra vas a poder aprender. Ya lo he dicho muchas veces para el creyente delante de una crisis o un problema o queda bendición o queda la herida. aquel que recibe gracia y ve las cosas a través de la palabra a través de la crisis recibe respuestas. De verdad que es así. Encontraréis la esperanza en su palabra que es su propósito. En 1 Corintios 10.11 dice la palabra de Dios que estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Los bendigo para que continuamente permanezcáis en lo que hemos aprendido. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Que Jesús es el Cristo. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Que Jesucristo es suficiente que es completo que lo es todo para mí que no necesito otra cosa que la gente es infeliz porque no ha encontrado ese camino a Dios que la gente es infeliz porque hay un ser que les trae infelicidad Satanás y que solo Jesucristo puede vencerlo. Por eso hemos aprendido que a través de mi confesión cuando confieso que Jesús es el Cristo el Hijo del Dios viviente Dios edifica mi vida la oscuridad empieza a ser quebrantada y las llaves del reino me son dadas ¿para qué? Para que todo lo que salga de vuestra boca toda oración que hagáis en la tierra será hecha en el cielo y todo lo que desatarais en la tierra será desatado en los cielos la llave para el evangelismo también aquel que disfruta el evangelio que tiene esta confesión de fe esta conclusión Dios os envía continuamente personas que están preparadas para creer en Dios simplemente pues yo disfruto del evangelio tengo esta conclusión tengo este mensaje no os preocupéis es que todavía hay versículos que no he memorizado el camino de salvación no os preocupéis si tú tienes a Cristo claro Dios empieza a obrar hace unos meses estuve organizando unos papeles y veía como un papel un poco arrugado que lo tenía en un librito y lo abrí y era el camino de salvación que yo hice a Bolin y si ves el camino de salvación que yo hice no había ni una palabra y este camino de salvación y claro viendo el libro me acordé que me encontré con una persona que no hablaba ni inglés ni español ni coreano un extranjero pero es que estaba totalmente preparado era una persona que Dios había preparado un encuentro para mí o sea a través de mí para que pudiera recibir la salvación ese chico quería creer en Dios y yo que no tenía material ni nada le empecé a hacer el camino de salvación con dibujos el pez le dibujé un pez que tiene que estar en el agua fuera del agua no con un poquito unas palabritas y nada y el chico lo entendió y recibió a Jesucristo después busqué un material en su idioma y se lo pudo enviar para que pudiera leer la oración de aceptación ese chico recibió la salvación fíjate sin idioma ni nada con dibujitos no importa por supuesto hay que tenerlo claro predicarlo concretamente acorde a la palabra de Dios que es el camino que Dios nos muestra para que recibamos salvación como hemos leído para que creamos en Jesucristo entonces ¿quién es Jesucristo? ¿qué es lo que hizo? ¿cómo él es el camino de salvación? eso uno lo tiene que entender por eso cuando creo que Jesucristo si mi problema es el pecado Satanás y mi destino que es ir al infierno y Jesucristo vino para ser ese camino porque estaba separado murió en la cruz por mis pecados y destruyó la obra de Satanás por eso puedo decir que soy salvo al creer en Jesucristo entonces si lo recibo y lo pongo en mi corazón dice la palabra de Dios que recibo la salvación que él se vuelve dueño de mi vida que Satanás pierde el control sobre mí uno lo tiene que entender por eso él es verdadero profeta sacerdote y rey entonces cuando uno entiende a Cristo y lo recibe en su corazón recibe la salvación sinceramente crees con tu corazón que Jesús es el Cristo el enviado de Dios y que él lo resucitó entre los muertos y lo confesar es con tu boca eres salvo aquel que cree en su nombre que lo recibe le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios es que es así entonces cuando uno entiende esto por eso creo en Jesucristo por eso no hace falta creer en otras cosas ni amuletos de la suerte ni nada no no por eso Jesucristo por eso solo Jesús es el Cristo el hijo del Dios viviente y por eso nosotros creemos en él oramos en su nombre alabamos su nombre porque él es Dios él lo es todo entonces cuando uno tiene esta conclusión y lo recibe recibe la salvación uy pero es que yo no sé explicarlo como también como tú pastor Toñín bueno a ver que yo llevo aquí 11 años no vengáis ahora a explicarlo mejor que yo vosotros si Dios obra de verdad que no hay mejor ni peor como dice el pastor Riu solo he dicho Jesús cielo y recibe la salvación Dios puede orar de esa forma también la manera de entender la Biblia nosotros como dice en Salmos 119 11 en mi corazón en nuestro corazón tenemos que poner tus dichos tenemos que poner la palabra de Dios entonces la palabra de Dios no es un libro que simplemente lo leemos como lectura como cualquier libro que podemos leer no 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 es que es la palabra de Dios hoy ha venido el pastor Che a nuestra iglesia y ha predicado dice claro si yo me pongo a dormir y me dice y de repente se me aparece en sueños Dios y me dice pastor pastor Che tal 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 yo eso lo creería vamos me volvería loco más concreto que eso que es la palabra que Dios me ha dado si es que esa es la voz de Dios si es que es su palabra porque creemos en los sueños más que en lo que dice la Biblia pienso que tiene mucha razón Salmos 119 11 en mi corazón he guardado tu palabra nosotros cuando ponemos en nuestro corazón la palabra de Dios es la palabra que es viva y eficaz quien me cambia quien obra quien trae esa obra de recreación en mi vida entonces os bendigo para que vivamos esta vida de fe continuando en lo que hemos aprendido en lo que seguimos aprendiendo con este fundamento que es la palabra de Dios continuamente estoy preparando los mensajes pero Dios de una forma parecida nos está dando esta corriente pensar que es la corriente que Dios os está dando a vosotros para que os aferréis a ello para que no perdáis esta bendición es muy importante vamos a orar Dios Padre te damos gracias por el Evangelio y porque a través de tu palabra podemos encontrar ese camino de salvación a nuestras vidas bendícenos para ser las personas que guardan tu palabra en nuestros corazones en el nombre de Jesucristo oramos amén